Tiene matices de todo tipo, que se reflejan en las ideologías distintas de cada cual, de quien gobierna, y de las decisiones que se van tomando. A mí me parece que, a ver, el actual gobierno ha tomado, por empezar, propicia o auspicia la continuidad de los juicios, no ha interferido en esto, y también se suma lo que podríamos llamar esta recuperación, este sostenimiento de la memoria. En ir más lejos, el otro día, hace 48 horas atrás, o 72 horas, el Senado de la Nación, el bloque radical del Senado de la Nación, que integra la coalición de gobierno, instituyó un premio llamado Julio Estrasera, y tomó la decisión de otorgárnoslo a quienes juzgamos o intervenimos en el juicio de las Juntas Militares. De modo que esto es un dato también para poner de resalto. Doctor, hay algo que, a mi juicio, es estéril, rosa hasta lo negacionista, el discutir la cantidad, si fueron 3.000, si fueron 28.400, si fueron 8.000... ¿Qué le merece a usted esta situación de estar discutiendo cantidad de asesinatos o de muertos? Es como poner el eje en una discusión que, insisto, rosa, quizás lo negacionista. No, es totalmente estéril, totalmente estéril. Últimamente se ha, alguien, porque es un periodista distinguido como Pañi, ha marcado una distinción muy grande entre qué cosa es hacer historia y la otra, qué cosa es la narración y la carga simbólica que esta lleva consigo. La historia es la historia, la historia es la historia, pero de lo demás, bueno, a ver, el colectivo y lo que se fue generando en el ámbito de organizaciones y demás en momentos de incertidumbre al punto que nunca se sabrá en definitivo un número certero, pero se instaló con vigor como idea fuerza de lo que era la necesidad de hacer justicia. De modo que yo ni entraría en discusión de esto. Ciertamente... Pero es una manera de plantear políticamente algo cuando uno dice, no, no hubo 30.000 desaparecidos, es una manera de remarcar algo, de decir otra cosa. No, yo creo que son dos miradas sobre el mismo punto. Por cierto, quienes de algún modo quieren restarle gravedad al hecho, o a lo mejor tienen una mirada de mayor rigor histórico, les preocupa y les interesa que el número sea un número cierto y real, y para eso hay registros, y los registros están. No solamente CONADEP dio un número, nosotros también dijimos que estaba por debajo de 10.000, también hay un registro en la Subsecretaría de Derechos Humanos que llega también a una determinación con un medio apellido, que está por debajo de eso. Pero bueno, eso está ahí, quien lo quiera ver, lo puede ver. Las consignas de quienes se movilizan y de las organizaciones, etc., corren por otro andar y vel, y entonces manejan otros valores y otros criterios. Es una bandera también de lo que fue en su momento, la búsqueda de justicia, la búsqueda de verdad, la búsqueda de conocer. O sea, es una bandera con una carga simbólica muy fuerte. Sí, de eso se trata, de eso se trata. Y Ardañán, en momentos como este, porque insisto con el tema con el que abrimos la charla, muchos jóvenes que desconocen o que quizás, no es que no le den tanto valor a la democracia, y ahora de pronto las Fuerzas Armadas se ven de otra manera, por suerte, pero en aquel momento, cuando ustedes tuvieron esa enorme carga de juzgar a los señores de la dictadura militar, se vivía con la idea de que en cualquier momento, bueno, vimos lo que pasó después en Semana Santa, ¿no? En cualquier momento podía darse otra dictadura aquí en la Argentina, cosa que ahora parece muy lejana. ¿Cómo era vivir en aquel momento con esa presión que me imagino debían sentir ustedes? Sí, era vivir con una enorme incertidumbre. Además, creo que ya lo dije, este era el sexto golpe militar en el siglo, y esto marcaba una tendencia a una naturalización de las intromisiones y las intervenciones militares que estaban generalmente aceptadas. De modo que el hecho de que nosotros arrancáramos llevando adelante una empresa tan ambiciosa como un riesgo OSA, significaba algo que era motivo de preocupación. Para nosotros era un motivo de preocupación y la asunción de un riesgo cierto y de una gran responsabilidad que ese temor, digamos, que nos llevó a ser honestamente lo más objetivos y lo más prudentes posibles o equilibrados en la aplicación de la ley. Nadie que quiera revisar esa sentencia va a encontrar amañamientos de ninguna naturaleza ni concesiones de ninguna índole, sino simplemente la aplicación de la ley penal del Código Penal de 1921-22. Claro, eso en un marco formal y en detalle, pero pensaba en la fase humana y qué recuerdo usted tiene, si quiere, fotográfico, anecdótico, puntual de esos momentos porque estaba enfrente a aquellos que desde la justicia marcaban el terreno, a aquellos que habían roto con la justicia y con un país. ¿Cómo se vivió ese mano a mano, esa cara visible frente a usted y cómo fueron esos momentos? Yo creo que las personas que habíamos sometido a proceso, ex miembros de las juntas militares y a quienes se responsabilizaba de crímenes aberrantes, no creían seriamente en que ese proceso iba a concluir de la manera en que concluyó y que luego la historia iba a tomar el rumbo que tomó. La impresión era de que, bueno, en fin, que ellos se prestaban, en todo caso, y hasta ahí llegaba su sentimiento de culpa, me parece, a que, bueno, si la democracia diera algunas muestras de, en fin, de revisión, de cuestiones de interés de saltar el pasado, etcétera, yo creo que tenían la idea de algo liviano transitorio. Sí. Pero lo curioso de todo esto es que cuando salió nuestra sentencia con 700 cronistas, más de 700 cronistas extranjeros, acreditados en el juicio, y se esparció la noticia por todo el mundo, y se la significó y resignificó con el tiempo, entonces ahí yo creo que todos se notificaron de que la cosa iba en serio, y mucho más con la continuidad de los juicios. Entonces, a pesar incluso del interregno de las leyes de punto final y obediencia debida, porque la justicia estuvo a la altura de las circunstancias, continuaron los juicios por la verdad, y los juicios por la verdad seguían buscando pruebas, seguían convocando testigos, seguían haciendo exhumaciones en procura de verdad y justicia, a pesar de que no persiguieran a personas. Después volvió con la anulación y con el gobierno de Kirchner, con la anulidad de los indultos, por un lado, el dictado por Menem, y después por la derogación de las leyes de punto final de la evidencia debida, se retomaron los juicios. Entonces yo creo que, y de a poco se quedó claramente que la voluntad democrática y el compromiso democrático no tenía marcha atrás, y que la solución debía ser la que se había adoptado como fundamento de la democracia. Muchas gracias doctor Lasanian, la verdad es que, bueno, muy agradecidos desde Crónica, teniendo esta posibilidad, y el compromiso con la democracia sin dudas, usted es una referencia directa a ese compromiso, queríamos escucharlo y conversar unos minutos con usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, gracias.